Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas, en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hoy quiero dar las gracias a una amiga que está compartiendo todos los días la matinal con todos sus amigos para que de una u otra forma puedan conocer del amor de Dios. Un saludo especial para nuestra amiga Lizy Barrios, ella se encuentra por allí en Tampico. Bendiciones que Dios la siga guiando en este hermoso ministerio que ella está formando. Dos dones que vienen de Dios. El Señor muchas veces me ha permitido vivir aleccionadoras experiencias en mi vida familiar. Algunas de ellas se relacionan con lo que hacemos y les enseñamos a nuestros hijos. Muchas veces, Dios nos envía algún mensaje o llamado de atención mediante la inocente y sana sinceridad de nuestros pequeños hijos. Algo así me sucedió una tarde, mientras trataba de resolver un asunto con el menor de mis niños, de casi 5 años. Mi esposo y yo trabajábamos como empleados en el Instituto Adventista Valcarce. En la provincia de Buenos Aires, una tarde se acercó uno de los constructores que trabajaba en la institución para comentarme que había visto que un grupo de niños mayores que mi hijo lo habían hecho caer de bruces sobre una montaña de arena, lo que provocó que le entrara mucha arena en la boca, razón por la cual el niño escupía, tosía y lloraba. En su enojo llenaba sus manitas de arena y le arrojaba la cara de sus agresores, alcanzando a alguno de ellos. Ante la intervención de los adultos, los chicos lo acusaron de haber comenzado la pelea y lograron que lo reprendieran. Ni ese día, ni el siguiente, mi hijo nos comentó el incidente. Al tercer día, le hablé del asunto, disimulando lo mejor posible el enojo que yo misma sentí hacia los niños que lo agredieron. Le dije, entre otras cosas, que no tomara represalias si volvían a hacer algo similar, porque esos pícaros volverían a culparlo. Le sugerí que si se repetía la agresión, no se lo dijera a mi esposo y a mí, para que gestionáramos ante sus padres una buena penitencia para ellos. Me miró sereno, con sus grandes ojos oscuros, tragó primero lo que estaba masticando y señalándome con el índice a su mano derecha, me contestó. Mamá, vos me enseñaste que Jesús dijo que debemos amar y perdonar a nuestros enemigos y ellos son mis enemigos. Y me dejó allí, sola, parada, meditando en uno de los mejores sermones que acababa de oír y que, por supuesto, nunca olvidaré. Gracias a Dios porque nuestros hijos, por pequeños que sean, pueden recibir de Dios los dones de amar y perdonar. Recuerda, querida amiga, que si tienes algún hijo, que si tienes algún sobrino, algún pequeño a tu lado, con él también puedes compartir del amor de Dios. De ellos también aprendemos grandes lecciones, las cuales nos servirán para nuestra vida espiritual. Recordemos el versículo de hoy, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo te deseo que pases un lindo día y desde ya, un feliz sábado. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!